Macro operación en España contra la distribución de pornografía infantil. 24 personas han sido detenidas y 8 imputadas por tenencia y distribución de imágenes de este tipo a través de Facebook y Skype. El operativo se ha llevado a cabo en 14 provincias españolas. Y entre los detenidos se encuentran un ex miembro de la banda Latin Kings que trabajaba en un comedor de Colegión Madrid y un pastor evangélico detenido en Alicante que decía tener los archivos para ayudar a quienes tuvieran este tipo de inclinaciones. Otro hombre de la provincia de Granada utilizaba a su hijastra de 30 años para seducir a menores e incitarles a enviar fotografías de sí mismos desnudos teniendo conductas sexuales. Ambos han sido detenidos.